el día de hoy nos encontramos una vez más en un generaciones bienvenidos marco tulio menal generaciones número 65 cómo estás el día de hoy nos acompaña nos acompaña nos acompaña nos acompaña una persona ahora sí que de la vieja guardia de la vieja escuela de hace muchos años en los medios de comunicación y del mundo taurino aquí localmente ya para no hacerla tanta emoción el día de hoy me acompaña el señor don fernando y barra señor cómo está buenas tardes antifaz buenas tardes muchísimas gracias pues estamos bien gracias a dios sí hoy cuando nos ha dado el susto tan grande de la pandemia hoy nos sentimos muy contentos con estar respirando con facilidad aquí estamos compareciendo con los amigos excelente me da me da gusto que que esté aquí me da mucho gusto volverlo a ver después de algunos años que no lo veía y qué bueno que que se encuentra bien que todavía anda en acción a lo mejor no sé si anda batallando un poquito pero anda en acción sí nos lo voy a poner antecedentes antifaz primeramente cantar nuestro agradecimiento a ustedes a este estudio que se ocupan de nosotros y abro un plural porque le están dando un lugar al retro sí a la información de aquel entonces nos da mucho gusto que todavía nos tomen en cuenta fuimos sometidos a una intervención muy delicada quirúrgica para operarnos las vértebras cervicales todavía no nos reponemos al cien pero dios ha sido generoso y estamos ahorita todavía pues ya comenzando a retomar el sendero del trabajo es en donde pues donde lo que nos enseñaron nuestros maestros y seguimos fieles a la causa como no vamos a guardar en nuestra memoria las entrevistas que nos ha hecho antifaz si esta es la la segunda pero entre eso pues ya ve que le he hablado para otras actividades y le agradezco mucho que siempre ha participado conmigo el día de hoy para que lo empiece a conocer todavía todavía más la gente y un poco más personalmente cuál es su nombre completo bueno el nombre que traigo en el INE es sergio fernando ibarra favela y pero militamos como fernando ibarra verdad fernando nos han aceptado por ejemplo puedo decirlo al aire porque pues no es ningún comercial reconocer la presencia de multimedios si estrellas de oro aquí en la comarca de nosotros le dimos la bienvenida a los señores que venían de monterrey con todo a su corazón de fundar una casa de comunicación que ampara televisión prensa radio y ahí nos dieron cobijo y nos han sostenido nuestro programa bueno nuestra esencia esta urina que amalgamamos con los pensamientos altos y los sentimientos hondos de algunos poetas le hemos cantado a benítez carrasco le cantamos mucho antonio plaza nos gusta mucho díaz mirón y así sucesivamente los poetas y nuestro en nuestro espacio que se llama toros y letrillas y la remate que es arráncame la vida arránqueme la vida hablando de esa famosa famosísima serie de arráncame la vida de dónde se le ocurrió ve una novela yo pienso que la misma película porque hay películas nosotros nos anticipamos yo creo que fue una se dio como se dan las cosas esas que decía por ahí un poeta hablando de la belleza de una mujer si es que lo lo bello no tiene dueño como no tiene dueño el sol no tiene dueño el río no tiene dueño en la primavera entonces las frases filosóficas no tienen dueño a alguien se le ocurrió pero nosotros la la adoptamos la hicimos nuestra pero la escuchamos en algún tango de agostín lara que habla en esas noches de frío de duro cierzo invernal llegan hasta el cuarto mío las quejas del arrabal arráncame la vida con el último beso de amor y dije de ahí era y no dije para no hablar en singular dijimos esta frase tiene mucha fuerza y gracias a dios y a ustedes al público que nos ha dado la oportunidad de popularizarla nos ven y lo primero que arranca porque nos ha dado eso yo dije no a lo mejor se acuerda de alguien nada que ver una muchachona y nada en sus tiempos no bueno no puedo decir por hombre las cosas este el el poeta debe de tener forzosamente antifaz debe tener un departamento de sensibilidad de pasionar el día que le quiten la pasión al poema se acaba entonces entonces la verdad el caso que para que sea hablan de los grandes poetas por ejemplo manuel acuña enamorado de rosario nunca le dijo su intención y prefirió matarse porque él solo eso lo cubro las cosas es que me va a rechazar sí y dice rosario pues yo estaba esperando que me hablara fíjese entonces el otro pensando que le iba a rechazar y ella esperando que le hablara ese es el ese es el problema que ha flotado siempre dice por ahí alguien yo porque estamos hablando con la cercanía que nos dan ahora los nuevos medios de comunicación de si por ahí la soberbia decía imposible la razón dijo es riesgoso y la experiencia por ahí decía no tiene caso y dice que en un susurro el corazón dijo inténtalo 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 que de ahí viene también la famosa de corazonada ahora tengo la corazonada de que se tiene uno que aventar definitivamente sí y sobre todo intentarlo antifaz que le voy a decir antifaz es un documento este muchacho fuerte como una muralla sí y luego accesible pues son muchos talentosos hablamos con el licenciado marco si la gente es una de las personas de su equipo si mi hermano avanzado como como pues tienen en la mente otras ideas porque ustedes son los seres que estábamos esperando desde el siglo pasado es verdad ustedes van adelante que bueno que nos que nos regresen a que nos digan vengan acompáñenme casi un ratito sí para poder cantarle y ese es el los los poemas siempre nos tienen que acompañar definitivamente sabe por qué le pusieron sergio fernando no sé nunca preguntó por qué no mi padre era un señor don josé ibarra luján era un bohemio también medio pasional medio impreciso a lo mejor con sus con sus ideas mi mamá doña maría favela de ibarra pues a lo mejor se le ocurrió que podía ser en aquel entonces un hombre aceptable verdad porque la mayor parte pues eran los josé y el otro así verdad sí entonces sergio fernando sergio fernando mejor conocido entre sus amigos desde la infancia sus amigos de los medios como que el matador el matador es que pusimos un negocio que se llamaba así el matador entonces me dice los ayer los todos los de muerte a mí oiga matador oiga secretarias oiga matador sí pues se me quedó entonces pero pues también nuestra aspiración antifaz de querer ser toreros en aquel entonces ese dice por ahí un pensamiento no hay a quien no le agrade la idea de ser presidente don juan o torero si ellos quisimos ser toreros si no podíamos ser si no esa de don juan tacabrón esa de agarrar esa de don juan muchos problemas verdad no también esa parte de don juan es muy dura si no imagínense porque se juega con los dados del amor y eso se han llevado trancas se han llevado imperios se han quebrado imperios antifaz dicen que los fuertes dicen que los fuertes han caído por una mujer y caray ya me quedo con esa me llevo a la dicen que los fuertes ahí está Sansón y varios indiscutiblemente dice por ahí un poema pequeño si claro que si los que quiera y por la calle Morelos yo la veía pasar tan bonita tan soltera guapa hasta no poder más hoy por la calle Morelos he vuelto a verla pasar bonita pero casada casada pero bonita si ser madre da la belleza que el no ser ya novia quita pero lo que yo daría callecita lagunera por verte otra vez pasar bonita pero soltera arráncame la vida y una vez que me arranca cobran allá aquellos señores si si antifaz que podrías que estamos ya en el ambiente no pues ya traigan unos no bueno pues no ya no es decir te trae unos pistos no sé el mar no me has mandado un guardián para que no vaya a tomar el vidillo ese que nos da la inspiración divina y seductora no pero en realidad por eso se llaman vidas espiritosas para que se levante el espíritu pero el espíritu lo tenemos aquí motivado con ustedes insistimos nosotros en decirle flores porque la labor que están haciendo es muy bonito antifaz sí y la verdad es que hemos hecho unos programas muy padres y los que nos faltan y otra vez gracias por estar aquí muchas gracias fecha de nacimiento 15 de 15 de diciembre de 1942 80 añotes cumplidos 80 años voy a cumplirlos el día 30 el día 15 de ah sí ah perdón sí cumplo 81 cumplí 81 tiene 80 cumplidos cumplidos 80 81 voy a cumplir el 15 de de diciembre de diciembre ¿cómo se siente a los 80 años? pues el tiempo ha dejado sus marcas indiscutiblemente una de ellas fue que se nos acabaron las vértebras cervicales tenemos lesiones dice por ahí el pensamiento otra vez alto nosotros lo amalgamamos siempre dice es muy larga y tristísima mi historia en mis floridos y mejores años fracasos encontré buscando gloria y en vez de amor los desengaño y el toro viejo aunque esté viejo siempre tendrá su corazón un poco con unas cicatrices de alguna muchacha morena que le dejó una huella o aquella rubia que ¿por qué le dije que no? sí imagínese son esas cosas muy bonitas no no Antifaz nos hace entrar en el en el tren de recuerdo sí y de verdad que nomás se nos escurre una lágrima y de eso se trata la verdad antier tuvimos aquí al buen Manuel el Loco que también ya se me andaba quebrando aquí ya estaba casi yo digo que sí lloró pero se aguantó ahora sí que lloró más por dentro ¿cuántos años le gustaría vivir? ah buena pregunta muy buena pregunta yo creo que ya a estas alturas Antifaz las que Dios diga ya vamos un poquito rebasaditos pero vamos a aceptar lo que lo que sí le pedimos al Señor es que no se sufra tanto los estragos de la minusvalía de que le comience a fallar a uno el hígado o el páncreas o no sé cuál sí porque estamos compuestos de todo eso que sea un final un poquito menos difícil para y lo aceptamos con todo uso sí dice por ahí también otro pensamiento dice cuando dice oh muerte que engendras vida cuando llegues a mi puerta no toques entra enseguida la vas a encontrar abierta hace tiempo que tu cuenta la tengo lista y aparte no te tacharé de impía ni en demandarme exigente eres más indulgente que no cobrar todavía entonces ya llevamos un extra y si otra vez dice muerte que engendras vida cuando llegues a mi puerta no toques entra enseguida la vas a encontrar abierta arranca está arrancando la para toda la vida ahora sí caló definitivamente de la otra parte definitivamente un hombre sabio señor Fernando mucha sabiduría en su vida y en qué momento le nace o en qué momento usted comienza pues me imagino que tuvo que leer mucho o sea en qué momento le nació por el gusto de la poesía de leer en qué a qué edad tenía yo creo antifaz que eso se trae desde la esencia de lo que está compuesto el hombre luego ya documentarse meterle a la memoria porque otra vez estoy viendo que son por los chips y eso pues tenemos algún de esos USB se llama USB que se le meten ya los poemas y las frases filosóficas y se amalgama ya después se hace un diario vivir que nos tenga como como patrón la facultad de pintar el entorno con un poema dice también una cosa pícara a la margarita escarrasco por ejemplo a la muchacha a la mujer hay que darle piropos a media tarde besos al anochecer promesas a medianoche y olvido al amanecer ya se acabó todo nos vemos entonces ese es el secreto pintar del entorno y y tener esa esa facultad que nos da Dios si nació usted aquí en Torreón o de dónde es perdón si nació aquí en Torreón aquí vi la luz primera antifaz pero fue mi guitarra un arpa enronquecida y vagué sin objeto por el mundo si conocemos varias partes de pues del orbe y no se diga la república mexicana en nuestro afán de querer ser toreros toreros porque nos atrajo esa cuestión pero volviendo a lo que nos ocupaba este atender lo que le llama por ejemplo usted que está escribiendo la historia con un personaje que nace de su idea si y lo que la está sosteniendo aquí no se trata de hablar de cuestiones económicas se trata de de nutrir un trazo interno que usted tiene eso es más allá que que siempre pago lo hace por bus si lo hago por por allá de dura tendrá algún ingreso o sea que bueno gracias a dios manolete decía eso decía y todavía me paga y todavía me paga estaba satisfecho y todavía me paga y todavía le paga si yo lo hice esto por por más que nada por saber la historia de todos ustedes porque yo yo siempre bueno yo quiero mucho mi región y yo soy el admirador principal de todos ustedes de todos ustedes yo soy fan de usted de todos los con los que he tratado de entrevistar y de platicar yo soy fan número uno de todos porque yo siempre he dicho que aquí nuestra región nuestra región tiene mucho talento y personas muy únicas a pesar de que todos somos únicos pero en mi región yo la defiendo a capa y espada porque aquí hay mucho talento entonces por eso inventé de alguna manera esto para exponer la toda la trayectoria de ustedes y otra vez lo voy a lo voy a decir y siempre lo voy a decir que es para que en un futuro las nuevas generaciones sepan quienes nos representó en este tiempo entonces esto este es mi pago yo me doy por bien servido con haber tenido el gusto de poder platicar con usted personalmente y de conocerlo nosotros en lo personal también hablo en plural porque a varias personas que me ha tocado ver que usted entrevista por ejemplo a don Arturo el de Apache o a los luchadores y cuando si se acuerda usted hizo un mosaico tremendo cuando con la música del torreón y del torreón alerdo con el puente es una aportación que está usted haciendo a la laguna que no tiene precio es de verdad un llamado de atención a gente estéril que no da ni sombra a las dos de la tarde es la verdad hay que decirlo con claridad esta aportación cultural de verdad nos deja sin nombre por eso cuando nos invita claro que venimos y venimos con todo el orgullo y el gusto del mundo a platicar con ustedes y él dice porque esto lo vamos a a tener que promocionar y guardar para que un día las generaciones que nos sucedan digan hubo un viejo que cantaba de los toros y andaba sin cantar entonces esa aportación pues hombre no tenemos más que como decía Arturo de Córdoba que Dios se nos pague gracias señor Fernando sí y este y pues bueno verdad a lo mejor estos videos de alguna manera ahorita quizá no tengan mucho valor pero pues imagínense todos estos videos en 30 años el valor invaluable que va a tener pero no más eso dice como aplauda usted y a su equipo porque me consta que que ve el arte donde donde algunos nos pasamos inadvertidos no con los tortillones de Don Lolo y los lonches de Popocha y el otro son cosas que a lo mejor se nos escapaban en serie la que vendía las semillas y todo eso lo capta usted como un cronista como un documento establecido ya de lo que es la laguna como un todo es una exigencia yo encuentro en Aguascalientes por ejemplo como tienen el amor por el solar patrio recuerdo también el orgullo español había un señor de origen español precisamente en Ciudad Juárez Don Luis Piña y le preguntaban ¿de dónde es usted Don Luis de Getafe? eso es Getafe es un pueblecito entonces usted es madrileño no, no, soy de Getafe ¿y dónde está Getafe? a dos kilómetros de Madrid hombre pero defender su pedacito no decía que era madrileño era de Getafe ¿y dónde está Getafe? a dos kilómetros de Madrid o sea está integrado pero ellos defienden su solar patrio como lo está haciendo usted defendiendo a la comarca laguna un torreón con los lonches con el luchador con el amigo con el torero con el otro eso es una labor hermosa antifaz usted reciba como de verdad como viejo que soy mi aplauso mi agradecimiento gracias muchísimas gracias y qué bueno que pues que está aquí todavía que vino que está yo lo veo muy bien yo lo veo bien aunque está en recuperación ¿verdad? le faltan de perder otros 20 años a usted ¿será? sí todavía de niño ¿qué quería ser? buena pregunta yo creo que todos los niños queremos ser astronautas luchadores yo me acuerdo que mi mamá a lo mejor no teníamos dinero para comprar una máscara que vendían en chacharas y juguetes pero mi mamá me decía me hacía una máscara y ya era yo el santo con ocho años y el otro porque son los sueños hasta que tuve la fortuna de una vez escalamos las bardas nos brincamos porque éramos una palomilla dura gruesa de acá del oriente nos brincamos era 1957 las fiestas del jubileo de oro de Torreón y brincamos la barda y nos apersonamos ahí y vimos aquel redondel hermoso y cuando olí yo el persiguelo el aroma que olía a puro a clavel y a gritos cocajola y cerveza helada y todo era una plaza de toros dije de aquí soy yo y estoy lo mío unos muchachos esbeltos con una cintura Juan Silvetti Luis Briones y Eliseo Gómez el Char una corrida de Ajugorio a Pan Grande ya no tenía yo que pensar lo había encontrado el faro que me iba a guiar Antifaz ¿cuántos años tenía más o menos? 15 15 años y eso ¿dónde lo vio? aquí en Torreón aquí en la plaza de Torreón cumplía Torreón 50 años fue el jubileo de oro porque en el 57 decían que Torreón había sido fundado en el 1907 lo elevaron al rango de ciudad y le dieron ese día entonces el 57 era el jubileo de oro de Torreón y se hicieron tres corridas de toros y me pregunta a 70 años de distancia y le digo cuál era el primero era Jaime Marco El Choni Antonio Velázquez y Calecero con una corrida de Reyes Huerta y la segunda era José Ramón Tirado Capetillo y el tercero Briones Juan Silvetti y Charro Bones y entonces se me cagó en el alma se me grabó y desde entonces arrastro esa cruz que dicen que a los torreos no se les ve porque la traen por dentro y entre ese tiempo no se topó no le tocó ver a Cantinflas ya ves que venía a Cantinflas para acá en 1958 lo acompañaban dos novilleros era Marco Jiménez y Raúl García que todavía no tomaban la alternativa unos novillos de la playa y vino el gran mimo con dos becerros y fue un entradón bárbaro y un acontecimiento antifácil ahí ya era Cantinflas ya era conocido ya verdad si era conocido ya era maestro era un actor ya si ok quien es su mamá mi madre doña María Favela de Ibarra en Paz Descans ella es también de aquí ella era originaria de San Juan de Guadalupe mi padre también también como se llamaba su papá José Ibarra Favela Ibarra Luján Ibarra Luján y es la que se dedicaba él era introductor de ganado era muy usual esa ocupación en aquel entonces compraban y vendían vacas porque porque estaba todo no había pavimento todavía el torreón rústico si se acuerda de ese torreón pues si tengo bastantes imágenes de aquel entonces por ejemplo puedo decirle que el bosque venustiano Carranza no tenía área perimetral era uno más así podía pasar por donde eran árboles sí señor y muchas cosas de ese corte ¿cuántos hermanos tiene? tuve nada más dos eran creo que fuimos seis pero murían muchos había una mortanda bárbara porque no había medicinas que pararan alguna un problema de estomacal o ex murieron tres y sobrevivimos tres todavía tengo uno hermano es Juan es sobreviviente de los Andes porque es de los últimos que nos quedan antipas ¿dónde hizo su primaria? en la escuela pues fue muy malo para la escuela pero la escuela Coahuila en la escuela Coahuila luego hice una secundaria en la penustiano Carranza cuando como uno año y medio una cosa de ese corte y luego ya me vine preparando con el tiempo en diferentes facultades ¿hizo preparatoria o no? no la terminé en una la vine terminada hasta después hasta después ya ya de ya de adulto ya de grande sí sí entonces va a la Plaza de Toros ahí le nace la inquietud de ser torero a los 15 años sí a los cuántos años debutó sí debutó ¿verdad? sí naturalmente no hizo la carrera meteórica porque yo victoriera a Eliseo Gómez el Charro ese día que llegué y a los tres años cuatro años estaba ya alterrando con él ah o sea los 19 en un sí en un igual Taurino en Parral Chihuahua y ahí guardo el cartel para para pues como seña porque lo guardo con todo cariño toreaba la matadora Carmelita Hernández y él toreaba y él toreaba también el maestro y usted ¿dónde debutó? sí ya debuté con Lono Villo y luego ya ya te vinieron las oportunidades hasta que llego a torear con Manolo Martínez el maestro y torear en la plaza México pero no era mi camino quizá ¿cuántos años fue su trayectoria? ¿fue corta? en de Taurero yo no cuando quise hasta que quise ser toreo fue en mis setenta hasta ahí entonces contamos del cincuenta y siete al setenta son quince años quince años perdón veinticinco años veinticinco del 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 cincuenta y siete ¿el cincuenta y siete al qué? al setenta al setenta son trece 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 años trece años trece años trece años ¿usted conoció a Valenti Arellano o no? sí pero no toreaba y ya no toreaba con él pero sí lo conoció ¿él era más o menos de su edad o no? no era más chico ah ¿él era más chico? sí él iba a cumplir veinti años cuando se mató en mil ciento ochenta y dos cinta y cuatro ochenta y cuatro él era de cincuenta y cuatro o sea era doce años más pequeño más chico y y él era buen torero para usted que sí lo pues me imagino que sí lo vio ¿no? un hombre con una luz especial antifaz y con una capacidad tremenda sí que es el para los que no saben es el que está en la plaza de toros el monumento que está ahí el monumento Valente Arellano viene viene siendo Valente Arellano por su paso de los toros que se aventó trece años ¿cómo entra a los medios de comunicación? me hace el favor don Salvador Curido Flores es el maestro de admitirme como pues su ayudante su pues decía que podía estar dentro de su equipo y entonces me comenzó a pues dar la la curiosidad por el micrófono y comenzaron a ver que tenía determinadas facultades y no puedo olvidar el nombre de don Juan Antonio Meléndez Hernández que me dio la oportunidad de debutar en Canal 4 me dijo fíjese que usted tiene con qué documénese un poquito para que me dé el favor de llevar unas cápsulas en mediodía de toros información por este un poquito este ágil para que no le tenga mucho tal y comenzamos a incursionar en los medios informativos de Santa Paz ahí es cuando entra por medio de él se repite saludador Julio Flores me metió a su programa pero ahí tenía yo bits muy pequeños a ver dígame Fernando si los alborfíes que están llamando están más para allá entonces ya me abrió don Juan Antonio Meléndez y me dio la oportunidad de ya para cerrar su etapa de torero porque fue que se retiró porque no tuve suerte en la Plaza México y era la plaza que daba y quitaba hasta la fecha entonces decidimos ponerle punto final a esa cosa muy bien tenemos que interrumpir la la entrevista porque el señor tiene un compromiso si verdad muy bien me promete que va a regresar natural nos ponemos de acuerdo para por favor para poner ahora sí que la segunda parte porque esto va para largo la verdad es que va mucho para y tendremos ya un poquito más si 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 tuvimos un problema va para largo entonces este no nos despedimos no nomás cortamos y nos vemos próximamente en la segunda parte porque el señor Fernando gracias tiene un compromiso el día de hoy muchísimas gracias por su comprensión y a todos aquí gracias continuamos gracias gracias